10 y 25 de lunes 4 de octubre y les damos la bienvenida al sorteo 4562 de la Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Lotería de Cundinamarca cumple los sueños de todos los colombianos. Prepárate porque hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 1, 3, 4, 0 de la serie 230. Verifiquemos juntos ganador con el número 1, 3, 4, 0 de la serie 230. Delegada a la Secretaría Digital, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.